Nova Plus de Huawei con un cuerpo de aluminio, fácil de manipular, una pantalla de 5.5 pulgadas con respuesta rápida al contacto digital y un sistema de administración inteligente de batería, tiene 3 GB de RAM y un almacenamiento expandible de 32 GB, cámara principal de 16 megapíxeles y la frontal de 8 megapíxeles incluye la función Beauty Makeup 2.0 con 8 tipos de maquillaje, graba en 4K, tiene un sensor de huellas digitales que captura los rasgos en 3D, Nova Plus de Huawei.